Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerco ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la cara donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un bincel por ti Perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un bincel por ti Perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave y que te borren de mi cien No me compares que no seas clave y que no me ames Que alguien me seque de tu piel mi amor que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que no separe, que no puede 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 Yo soy tu alma, tú eres mi suerte Que no separe, que no puede Que no separe, que no puede Yo soy tu alma, tú eres mi suerte